Gracias. Doctora Silvana Franco Napurí, secretaria general de esta Casa de Estudios, distinguidos vicerectores, decanos, directores de carrera, distinguidas personalidades, estimados alumnos. Para dar inicio a la ceremonia de distinción, doctor Honoris Causa, invitamos a los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Seguidamente invitamos al Magíster Juan Carlos Matius, Vice-Rector de esta Casa de Estudios, a dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Si miramos objetivamente las áreas de avance y las áreas de rezago que tiene el Perú con respecto a otras sociedades, sin ninguna duda el renglón donde estamos más atrasados en comparación con el resto del mundo es el de institucionalidad. Según el ranking del Banco Mundial, aparecemos en la posición 116 de 138 países. No hay ningún pilar en el que estemos tan retrasados como ese. Y eso tiene que ver con la solidez de nuestras instituciones, con la desconfianza en el poder judicial y otros poderes del Estado y los altos niveles de corrupción que todos estamos viviendo. Pero debemos siempre tener en claro que el sostén de esas instituciones no es la maquinaria, no es el equipo, no es la infraestructura, es básicamente la gente. Y por eso es relevante actos como el que tenemos el día de hoy. Yo estuve en Bangalore, en la India, hace seis años y veías en la calle chicos de nueve, diez años con un polo o una gorra con un personaje que para mí era una curiosidad saber quién era. Finalmente era uno de los tecnólogos más desarrollados, es como decir un Steve Jobs o un Bill Gates. Y me parecía extraño que un niño tuviera como ícono, como referente a un personaje de ese tipo, como tener nosotros un polo o algún empresario destacado en el país. Y lo mismo veías en los diarios, ahí o en Costa Rica, donde tienen columnas de héroes empresariales, donde tienen como íconos justamente un referente de la sociedad, un empresario de éxito. Y por esa razón a nuestra corporación educativa nos complace permanentemente hacer este esfuerzo de identificar personajes que siembran valores, que trascienden en la sociedad y que son un verdadero aporte para el país. Y este es el caso de don Arturo Salazar y por eso nos complace desear la bienvenida a nuestro clauso. Bienvenido don Arturo. Muchas gracias, Magíster Matius. A continuación cedemos la palabra al ingeniero Rafael Rey, director del Banco Central de Reserva, quien dará lectura del laudación. Señor fundador y presidente de la Universidad de San Ignacio Loyola, señor vicerrector de esta Casa de Estudios, señora secretaria general, señor decano de la Facultad de Derecho, distinguidas autoridades académicas, civiles, militares y religiosas. Es para mí una alegría y a la vez un honor presentar al doctor Arturo Salazar Larraín, uno de los más destacados periodistas peruanos. Forma parte de la generación que a mediados del siglo pasado revolucionó el periodismo nacional en general y el diario La Prensa en particular. Al terminar sus estudios secundarios en el Colegio de la Inmaculada, vivió una aventura como marino mercante y lo hizo tan bien que muy pronto lo propusieron como capitán, pero felizmente se retiró para iniciar sus estudios universitarios. Estudió letras y derecho en la Universidad de San Marcos y su tesis se ocupó precisamente de la historia y el sentido de esa Casa de Estudios que posteriormente publicó. Convocado como editorialista de la prensa, tuvo tres hitos importantes. El primero, cuando con el equipo de editorialistas se ofreció a acompañar a su director, don Pedro Beltrán, que fue llevado al frontón. El segundo, cuando confiscada la prensa por la dictadura militar y siendo codirector del bisemanario Opinión Libre que ocupó el espacio del secuestrado diario, fue deportado a Buenos Aires junto con Juan Segarra Ruso y Federico Prieto Sely, quien no puede acompañarnos por encontrarse fuera de Lima, pero del que tengo el especial encargo de transmitirle un afectuoso saludo. Y el tercero, cuando recuperado el diario por sus legítimos propietarios, fue nombrado su director. Por dos períodos, fue presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Perú en una coyuntura importante y difícil para el país. El regidor y teniente de alcalde de Lima, durante la gestión del doctor Luis Bedoya Reyes, hizo con él una gran amistad a pesar de representar a distintos equipos partidarios. Como amigo y secretario personal de Jorge Basadre, lo apoyó en la función pública como ministro de Educación y en la lamentablemente fallida propuesta de reforma constitucional para modernizar el sistema educativo. Todavía sufrimos las consecuencias. En 1995 fue elegido parlamentario para el periodo que concluyó el 2000. En el Congreso de la República, desplegó sus cualidades de valentía, serenidad, perseverancia y amor a la verdad, como puedo testificar personalmente. A él se debe, entre otras iniciativas, que buscaban evitar las demagogias y las decisiones equivocadas, la exigencia legal de que todo proyecto de ley debe ser sometido a un análisis de costo-beneficio como condición previa a su debate y aprobación. ¿Cuántos errores se habrían evitado en el Perú si esa condición hubiese existido antes o por lo menos si se hubiese cumplido desde entonces? En esa misión de defensa de los valores destacó su placara defensa de las virtudes de la mujer, que después encarnó en la figura de Alicia, su esposa, en un libro que tituló La Mujer, una manera especial de ser humano. Esa obra, en cuya presentación pública pudo estar presente en el año 2003, es una conmovedora exaltación de las especiales cualidades de la mujer y una delicada, anticipada vacuna a la triste y dañina ideología de género. Y estoy seguro de que también fue un homenaje a sus hijas Alicia Victoria y Laura Marina, prematuramente fallecidas, que como padre tuvo constantemente presentes con ese detalle tan suyo de llevar siempre corbata negra. Es de justicia reconocer que como investigador es un adelantado de los estudios de población, como demuestran sus ensayos sobre la materia y su libro La Mentira sobre la Población. Abirtió con claridad y en todos los foros que pudo el problema del envejecimiento de la población que se cernía sobre el mundo como consecuencia de las políticas gubernamentales de control natal en la misma línea que Julian Simon y años después del premio Nobel de Economía Gary Becker. Convencido de la eficacia de la economía y mercado, durante 18 años fue asesor principal de la Sociedad Nacional de Industrias, donde tuvo oportunidad de buscar y conseguir consensos y entendimientos a favor del desarrollo de la nación. Podría mencionar muchas otras razones por las que tantos admiramos a Arturo y que no se conocen. Añadiré solo una. Pocos saben, por ejemplo, que la obra cumbre de Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, se hizo realidad y fue un éxito gracias a un esfuerzo editorial sin precedentes dirigido por Arturo Salazar Larraín que lo convenció para publicarla. 37 años después del fallecimiento de Basadre y como muestra de reconocimiento y afecto a quien fue su maestro y amigo, Arturo publicó un valioso testimonio periodístico que relata los 28 años que colaboró con el ilustre historiador El Basadre que yo conocí y entre sus vivencias relata la leccionadora experiencia que significó tener a Basadre como su asesor de tesis y la rigurosidad académica que el investigador le impartió tanto que el trabajo fue distinguido en 1954 con el Premio Nacional de Cultura Javier Prado otorgado entonces por el Ministerio de Educación Pública a la mejor tesis universitaria sus hijos David y Federico han heredado sus virtudes y también por cierto el don de gente de su madre creo que este breve recorrido histórico laudatio lo llaman los académicos sustenta sobradamente el orogamiento del doctorado honoris causa de esta casa de estudios que hoy nos congrega Arturo Salazar es un ejemplo de honradez intelectual y un modelo de hombre bueno en todo el sentido de la palabra un verdadero caballero cristiano que diferente podría ser el futuro de nuestro país si procuráramos imitarlo gracias Arturo muchas gracias ingeniero Rey a continuación les invitamos a presenciar un video sobre el señor Arturo Salazar Larraín eran tiempos donde las armas y los tanques tomaron por asalto a un país nuestro país eran tiempos se enfrentaron valientes a una dictadura cuya insana filosofía se resumía en estás conmigo o estás contra mí déjenos contarle la historia de uno de esos valientes la historia de un joven que a los 19 años decidió ingresar a la Universidad Nacional de San Marcos a estudiar literatura y derecho simultáneamente cuya tesis de derecho institucional peruano se hizo acreedor al Premio Nacional de Cultura siendo su asesor ni más ni menos que nuestro líder ilustre don Jorge Basadre de quien años más tarde sería su secretario personal a mediados de los años 50 un joven que llevaba por nombre Arturo Salazar Larraín quien tempranamente asumió al periodismo como aquella actividad que debía incomodar al poder desde los más sólidos argumentos y más profunda de las opiniones en efecto una vez convertido en un combatiente columnista del diario La Prensa usó a la palabra no como un mero ornamento sino como el más certero punzón ante las negadas posibilidades de tender puentes en una dictadura que a principios del 70 ya había dejado lacerantes huellas y es que Arturo Salazar Larraín hizo del periodismo su principal escudo ante las injusticias que observaba y las políticas intervencionistas que eran tan populares en aquellos tiempos el periodismo fue más que un oficio para él sino un apostolado que lo condujo incluso a las frías paredes de una celda durante la dictadura de Odría junto a Don Pedro Beltrán director del diario que le dio la oportunidad de abrazar al periodismo para no dejarlo ir nunca más en su vida una vez libre su compromiso con el país a través de sus lúcidas y valientes columnas no cesó y es así que luego de ser expropiado el diario La Prensa por la dictadura de turno creó el semanario Opinión Libre el cual también fue clausurado y lo llevó lejos del país tras ser deportado en el segundo gobierno de Don Fernando Belaúnde Terry los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos y es así que Don Arturo Salazar Larraín con años de columnas y editoriales en su haber toma la dirección de la prensa y con aquella inclaudicable visión de periodismo profundo y objetivo toma la batuta de formar una nueva generación de periodistas hoy tenemos el orgullo de rendirle un bien ganado tributo a aquel que un día se hizo merecedor del renombrado premio por su defensa de la libertad de prensa entre otros reconocimientos periodista por todo lo alto connotado académico respetado congresista miembro ilustre del tribunal de ética del consejo de la prensa peruana defensor acérrimo de la democracia baluarte de la libertad de prensa un apasionado de las lindas hombre de familia honesto en todo el sentido de la palabra así fue y seguirá siendo don arturo salazar larraín el grado de doctor honoris causa al distinguido señor arturo salazar larraín para esto invitamos a la doctora silvana franco al podio buenas tardes voy a dar lectura a la resolución del rectorado 058 2019 del primero de julio de este año vista la propuesta presentada por la facultad de derecho considerando que dentro de las actividades que realiza la universidad como centro de enseñanza superior está la de reconocer aquellas personalidades que hayan destacado en el ámbito nacional y o internacional en el campo académico científico profesional en la defensa de la democracia la paz y o la defensa de la persona humana como fin supremo de la sociedad que el señor arturo salazar larraín es abogado por la universidad nacional mayor de san marcos cuya tesis fue galardonada con el premio nacional de cultura siendo asesorado por el historiador jorge basadre que el señor salazar destaca por su reconocida y vasta labor periodística en nuestro país particularmente en el diario la prensa donde fue columnista editor y director habiendo además ejercido la docencia universitaria y asumido importantes cargos en diversas entidades públicas y privadas tales como congresista de la república concejal y teniente alcalde del consejo provisional de lima asesor general de la sociedad nacional de industrias miembro del tribunal de ética del consejo de la prensa peruana presidente de la federación de periodistas del perú entre otros asimismo el señor salazar es autor de diversas publicaciones como la mujer una manera especial de ser humano el basadre que yo conocí el pasado que no ha pasado nuevos medios nueva sociedad entre otras la destacada trayectoria del señor arturo salazar merece el reconocimiento de esta comunidad universitaria por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley universitaria en virtud del cual el estado reconoce la autonomía universitaria y asimismo en concordancia con lo previsto en el inciso b del artículo 12 del estatuto universitario de esta casa de estudios se resuelve conceder al señor arturo salazar la raín el doctorado honoris causa de la universidad san Ignacio de Loyola en reconocimiento a su destacada trayectoria expuesta en la parte considerativa de la presente resolución firmado por Franklin Ramiro Salas Bravo rector de esta universidad gracias muchas gracias por sus palabras doctora Franco invito a la mesa de honor a ponerse de pie para dar inicio al acto de imposición de la medalla y entrega del diploma al señor arturo salazar la raín reconocido periodista peruano gracias gracias Gracias. Gracias. Bueno, abrumado por la generosidad del rector y todos ustedes, sin embargo me voy a permitir leer algunas cosas que he escrito sobre esta ceremonia. Gracias. Gracias, señoras y señores. Gracias. Mi agradecimiento a las autoridades de la universidad por la distinción del honoris causa que me otorgan, mi agradecimiento por esta exageración, no tiene límites. Me he preguntado qué pudiera haber motivado este generoso error con un hombre que ha sido profesor, pero que no ha llevado una vida académica y que lleva demasiados años encima. Todo lo que viví en esas décadas, sin embargo, no evitó, sino al contrario, estimuló mi reflexión sobre sus raíces, su destino y sus instituciones. Soy periodista de vocación, pero mi formación fue en derecho. Tuve la suerte o el azar de empezar a concluir mi formación académica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con catedráticos del más alto nivel como Jorge Basadre, José León Barandearán, Carlos Rodríguez Pastor y un buen número de catedráticos de excelencia que tuve el privilegio de conocer y de escuchar en sus lecciones magistrales. Mi tesis de grado fue sobre la legislación universitaria peruana y si tuvo algún reconocimiento se debió al asesor de la tesis que por suerte o por azar comandó mi investigación, don Jorge Basadre Groman. El historiador más importante de la República, gracias a las disciplinas que me impuso y a la exigencia con respecto a las fuentes y los documentos, pude culminar el estudio sobre los orígenes institucionales de la universidad en general. Por eso, quizá me da una satisfacción especial que sea la Universidad de San Ignacio de Loyola la que me acoja hoy, porque ella es de las primeras que avanzó hacia un horizonte distinto y promisorio de nuestra enseñanza universitaria. Basadre no fue importante solo para mí, sino lo es para todos los peruanos. Después de la tesis que desarrollé, una verdadera amistad surgió con él. Pero, ¿cómo así un alumno, entre tantos, puede llegar a ser amigo de un profesor de la talla de Basadre? Creo que fue el azar el que me permitió llegar a ser su ayudante, secretario personal cuando fue ministro de Educación y amigo por muchos años hasta el día de su muerte. Guardó cartas y documentos de él, guardó cartas y documentos de él que con seguridad nadie conoce. Me enorgullece tenerlos y en algún momento los compartiré con todos los que quisieran saber algo de esto. Con don Jorge trabajamos un proyecto de reforma de facultades delegadas. También estuve con él en la elaboración de un proyecto de constitución y tuve el privilegio de ayudarlo a sacar adelante la quinta edición de su Historia de la República, sobre la que editoriales de la época ofrecían tratos leoninos. Don Jorge tenía temor de que su obra se quedara en los anaqueles. Esto no es Lolita, me decía. Pero finalmente, y gracias a la ayuda de amigos y peruanos que querían su historia en diez gruesos tomos, y que logramos demostrar que la historia de la República sí era de interés de los peruanos. Porque los peruanos amamos nuestros orígenes, crueles y dulces, como son por encima de los intereses menudos e inmediatos. Hoy, el fútbol al que era tan aficionado, don Jorge Basadre, demuestra ese amor que tenemos los peruanos por lo nuestro, por lo bueno que tenemos y que nos identifica más que cualquier vaivén de la apasionada política del momento. ¿Cómo hubiera gozado, don Jorge, esta Copa de América? Acepto este honoris en nombre de aquellos catedráticos del Perú de antaño y de sus enseñanzas, que a través de este doctorado se vinculan con los catedráticos y la institución que los otorga. Lo tomo también como reconocimiento del horizonte académico de excelencia de la universidad que me lo otorga y que hoy me acoge. Basadre habló de esta doble dimensión de nuestra identidad. Somos, como dijo, problema y posibilidad. La clave de las futuras generaciones está en su capacidad para enfrentar los problemas, para estudiar los problemas, para discutirlos y a partir de ello descubrir nuestras posibilidades. Sin estudio, sin diagnóstico, no habrá dirección hacia la salida y seguiremos dando vueltas en círculo. Acusándonos mutuamente, atrapados en la dinámica del medión y la invectiva. No debemos, por supuesto, renunciar a la diferencia, a la discrepancia, a la variedad de opiniones e ideas, a la diversidad de posiciones y enfoques, no. Desde esa pluralidad surgirá la riqueza de herramientas con las que podamos construir un futuro, si es que lo tendremos. Si miro hacia atrás, hacia la época de mis estudios universitarios, es notorio que hemos avanzado en algunos aspectos de la economía, pero debo decir claramente que hemos retrocedido en las instituciones de la convivencia y, en consecuencia, en los mecanismos de la trama social que favorecen la cooperación pacífica y productiva, al punto de presentar en la actualidad un proceso de descomposición social inédito y peligroso. El estudio sereno, o para decirlo en el latín de mis profesores, estudio sin ira, es la clave para detectar estos procesos de descomposición que, aun parciales y segmentados, pueden detenerse y repetirse. De aquí la importancia de la nueva universidad, de una universidad nueva que recupere su vocación por la investigación sin abandonar las exigencias de inserción en el mundo moderno y globalizado. Las facultades de Derecho, particularmente, tienen el gran desafío de desentrañar los problemas de la tecnología institucional, estudiando el funcionamiento y, por así decirlo, la anatomía del ordenamiento legal y su fundamento en la sociedad. El divorcio de la legislación y la sociedad, de la legislación y la ley como norma general de conducta, siempre ha puesto a las naciones al borde de precipicios indescriptibles e imprevisibles. La revolución francesa o la revolución bolchevique, los desarrollos independentistas de lo que se llamó el tercer mundo, el ahora llamado socialismo del siglo XXI, no son sino resultado del extremo explosivo al que puede llegar ese divorcio entre los hombres y sus instituciones. La generación actual tiene tremendo desafío por delante. Es bueno que les toque a ustedes y no a nosotros, los viejos, porque se requiere temple, energía y hasta temeridad para encarar. Y temeridad, como decía Cicerón, es cosa propia de la edad que florece y la prudencia de la que envejece. La nueva generación tiene que adaptarse al nuevo entorno tecnológico. Debe enfrentar una competencia de exigencia global y además debe ahondar en el estudio de nuestros procesos de descomposición social, así como debe desarrollar las ideas y arreglos institucionales que nos permitan revertir el fenómeno. Por eso es fundamental estudiar Derecho, estudiar Economía, estudiar Economía y Derecho y, por supuesto, estudiar nuestra historia y la historia del Perú, la de don Jorge, la que amamos y la que estamos todos haciendo. Estamos a tiempo de revertir la tendencia, o mejor dicho, ustedes están a tiempo porque a los viejos nos toca mirar el partido más desde las tribunas que desde la cancha, esperando la tarjeta roja en cualquier momento, esperando sinceramente que para ustedes sea una victoria por goleada. El Derecho. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Salazar. Invitamos al licenciado Raúl Díez Canseco Terry, ex vicepresidente del Perú y fundador y presidente de la Corporación San Ignacio de Loyola, a dirigirnos unas palabras. Señor Cardenal de nuestra querida Iglesia Católica, don Juan Luis Cipriani, un aplauso para nuestro Cardenal. ¡Fuerte que no se escucha! Querido homenajeado, destacado y honesto, su rayo, periodista, visionario del Perú, don Arturo Salazar. Querido don Lucho, bienvenido a su casa. Y al lado de ustedes dos, seguramente que nos está escuchando el presidente Belabunde, este campus lleva su nombre. Y no lo lleva por gusto. Ese patriarca de la democracia que trabajó con ustedes dos, y por supuesto con el Cardenal que fue su confesor, hoy debe estar muy contento y satisfecho de esta reunión. En momentos dramáticos para el país. Don Arturo se enfrentó a la dictadura. Y fue deportado al frontón, también estuvo por ahí, parecía que era un domicilio común suyo y del presidente Belabunde en esas épocas, en la época de Odría. Pero en este siglo XXI, mi querido don Arturo, queridos familiares, amigos Federico, señoras autoridades, vivimos momentos complicados y yo me animaría a decir que una dictadura, que es la dictadura de la incidencia. Ya no son los tanques los que salen a las calles ni la prepotencia de su momento. Pero la ignorancia, si no la sabemos derrotar con una buena educación y un buen conocimiento, nos va a ganar la batalla. Y hoy homenajeamos a un periodista, a un hombre de bien, un hombre que no le tembló la mano cuando tenía que decir la verdad, un hombre que cuando estaba con Beltrán en la prensa y fue cerrada, se afincó sus ideales y lo defendió a través de ese periódico, ese semanario, porque salía semanalmente Opinión Libre. Y le decía a don Arturo que estoy doblemente emocionado porque mi padre, que paz descanse, solía no solamente leerlos y no comentarlos a nosotros porque lo único que se podía leer, lo único que se podía confiar y la única esperanza o luz de democracia que teníamos en el país. Pero es hoy día el momento para recordar los valores de nuestro país que nos convocan el día de hoy. porque en el segundo gobierno del presidente Belaúnde, y usted recordará mucho a don Arturo, Belaúnde dijo no quiero dormir una noche más en Palacio sin devolver los medios de comunicación a los que nos escritimos dueños. Y sacó la ley 23-22-6 que de acuerdo a escritos de don Felipe Osterly, otro gran patricio de la época, unánimemente firmado por los ministros en su momento, le devolvieron a sus legítimos propietarios y medios de comunicación. Y como habría que recordar, no se trataba de devolver la propiedad de un valor económico, sino restaurar la esencia de la democracia que es la libre expresión. Y el presidente Belaúnde consideró que no podía gobernar, que no habría democracia si no honraba su derecho. Hay que recordar a don Arturo que pudo haberse quedado las cosas así y Belaúnde hubiera nombrado a todos los directores de los medios de comunicación. O si queremos ir en la historia un poquito más atrás, en el año 63, otro gesto del presidente Belaúnde, cuando poniendo a nominar los cientos de alcaldes a lo largo y ancho del país, con ese pensamiento feliz, los últimos serán los primeros, convocó a elecciones municipales en todo el país. Y creo que ahí se inicia una vida mucho más participativa, democrática, nuestro querido Perú. Vivimos hoy día, don Arturo, momentos sumamente complejos en el país porque estamos a puertas de ir al Bicentenario, pero unas disyuntivas sumamente complejas. queremos ir hacia adelante, queremos avanzar, queremos seguir la huella que usted nos trazó o dejaremos que esos nubarrones que cada día se vuelven más complejos, más complicados, más peligrosos, nos hagan retroceder. y ahí qué importante tener un líder de la opinión pública acá presente y algunos periodistas importantes y medios aquí de comunicación porque ustedes son los que tienen en sus manos que el país no se nos detenga. Me toca, por suerte, recorrer el Perú y no en campaña política como muchos pueden estar pensando, sino asistiendo a invitaciones que muchas universidades nos vienen haciendo. Y tengo la suerte de que el auditorio que tengo al frente son jóvenes, edad promedio 18, 19 años, no más, que no militan en ningún partido político pero que sí quieren saber más, quieren participar, no quieren ser actores de reparto sino protagonismo del cambio. Y la opinión que genera una buena orientación de la prensa es fundamental para esos jóvenes. Fíjese para muestra un botón. Amigo Arturo, yo acabo de regresar hace pocos días del Cusco y por supuesto que el Cusco se está dividiendo en forma absurda y equivocada con relación al aeropuerto de Chincheros porque nadie le está explicando a los cusqueños que la más la más importante ciudad del mundo los centros atractivos del mundo los aeropuertos ya no están dentro de las ciudades sino fuera de las mismas. Tampoco le están explicando que la construcción de un aeropuerto como Chincheros obliga a hacer todo un desarrollo de infraestructura donde esté totalmente interconectado no solamente el aeropuerto con Urubamba sino el aeropuerto con la ciudad del Cusco y hablando con diferentes actores hasta se les prendió la idea en estos días y me dijeron algo que realmente hay que pensarlo y me dijeron hay que construir y hablaba con Miguel Romero Sotelo que es nuestro destacado teniente alcalde de la ciudad de Lima pero además fue vicepresidente de Nafar le dije oye Miguel ¿qué pasaría si hacemos un tren de cercanía del aeropuerto de Chincheros a la ciudad del Cusco? y me dice Raúl hasta el trazo lo tenemos porque fue una idea antigua que está dando vueltas por ahí un tren de cercanía terminaría con ese problema y tensión que piensan los cusqueños que el hecho que los aviones vayan a Urubamba los turistas no van a ir al Cusco habría que recordarle a los peruanos que cuando el presidente de la UNES iba al Cusco primero se iba un día a Urubamba para aclimatarse porque Urubamba está mil metros más abajo y la ciudad del Cusco tiene mil para arriba y después de aclimatarse se iba a la ciudad pero además ¿quién no va a querer conocer el Curicanchi y tantos lugares preciosos? pero tampoco nadie le dice los cusqueños que ya el aeropuerto Velasco Astete ya no da para más que ya no hay donde meter un vuelo más y que si queremos traer aviones de fuselaje ancho y convertir el Cusco en una ciudad realmente atractiva con llegada de aviones interesantes de largo alcance tenemos que tener otro tipo de pista pero además hablando con el alcalde de Urubamba me hablaba de que hay que hacer el teleférico a Pachupichu claro que hay que hacer el teleférico a Choquequilado claro que hay que hacer ¿y por qué les cuento todo esto? porque usted todavía tiene su pluma mi querido don Arturo y hay que evitar que la desinformación periodística evite que se haga un aeropuerto tan importante como el de Chicheros donde le va a cambiar el rostro a la ciudad del Cusco y por supuesto al Perú hoy nos sentimos orgullosos de tenerlo usted aquí y más orgullosos de tenerlo como su compañero de ruta don Lucho usted fue su teniente alcalde y como les he escuchado a los dos en más de una oportunidad no eran del mismo partido eran de oposición y lo lindo de los dos es que cuando ambos fueron elegidos hicieron política de la buena dejaron sus colores y emblemas partidarios que los llevaron y comenzaron a trabajar en beneficio de la ciudad y esa es la política que hay que rescatar hoy en día en el país hay gente empeñada solamente en esperar de elección en elecciones y no en las futuras generaciones creo que lo que tenemos que tener al Perú es un gobierno que nos cobije a todos y no de estabilidad como fue el gobierno municipal de don Lucho y don Arturo Salazar que nos hicieron y nos mostraron lo que se pasa con una gestión conjunta al lado del ejemplo de ellos dos habría que recorrer recordar a otro alcalde que también fue muy amigo de don Lucho y don Arturo que es Eduardo Orrego Villacorta en aquella época para los que no saben no había mayoría para que ganara las elecciones municipales es decir uno gobernaba la ciudad con el porcentaje que sacó y Orrego sacó el treinta y pico por ciento y por lo tanto tuvo que pactar con las izquierdas izquierdas democráticas de entonces gran amigo de Barrantes y de todo lo que se veía en esa época ¿pudo concluir su gobierno municipal Orrego? por supuesto que sí ¿por qué me traigo estos temas ahora? porque yo no puedo don Arturo desaprovechar tenerlo en esta casa y que nuestros alumnos que están siguiendo por las redes sociales esta magnífica ceremonia no se den cuenta que esta es la política de la buena que la política en el Perú no tiene que ver nada con la corrupción que eso es una cosa ocasional que en el Perú va a ser rechazado y cada vez que tengamos dudas en el futuro de la patria no tenemos que irnos hasta San Martín Bolívar sino miremos aquí a los grandes líderes que todavía con su presencia enaltecen nuestra patria a don Lucho Bedoya y don Arturo Salazar que Dios que Dios me lo bendiga gracias por haberle permitido hacer un homenaje para que a través suyo podemos decirlo al Perú que lo grande la patria lo representó usted y lo sigue representando y que si alguien debe sacar la tarjeta roja es para muchos equivocados porque es la que se lleva usted siempre su corazón y los peruanos la reconocerán es esa tarjeta que es como esa llave bendita que abre los corazones de todo el Perú porque usted se lo ganó con creencias pero es un hombre de bien que Dios los bendiga y como hubiera dicho el presidente de la UNDE adelante muchas gracias licenciado Díaz Canseco invitamos a la mesa de honor ponerse de pie para la foto oficial y a los invitados esperar en sus asientos para presenciar la salida de las autoridades muchas gracias Gracias por ver el video.